Bueno, Venezuela es un país tan rico en música y de tantos talentos que Venezuela ha dado por el mundo. De que han pasado tantas cosas maravillosas con la música venezolana. Porque no solo a Venezuela lo encierra el arpa 4 de la maraca, Venezuela lo encierra en su música a nivel regional. Estando en Venezuela, un día conversando con Lallita, se dio la posibilidad de hacer algo, aprovechando las circunstancias de que la pandemia nos puso a los artistas, a comunicarnos a través de las redes sociales, de hacer en vivo, de hacer cover. De hecho, de ver a muchos artistas desde sus casas haciendo cover. Entonces, Lallita me planteaba que por qué no podíamos hacer nosotros un arrumiolivo cantando sus canciones más sonadas. Y bueno, se dio la posibilidad de hacer desde Venezuela hablar, ponerse de acuerdo. Y cuando llego a Miami, pudimos pues hacer ese en vivo, este canto de mis canciones, así, todo casero, pero para ustedes con mucho cariño. Venezuela Nueva Music. Una agrupación que nace desde hace varios años, acá en los Estados Unidos, de la mano de mis hermanos musicales, Henry Linares, Ernesto Laya. Posteriormente, mi otro hermano, Wilmer Lacruz, conformamos este equipo de hermanos que nos involucramos, nos compenetramos tanto que ya prácticamente no somos ni el arpista, ni el cuatrista, ni el bajista, ni el maraquero. Somos hermanos. Estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros. Unplug, es desconectarnos de todo y hacer música en un mover distinto. Quisimos conservar los elementos tradicionales de nuestro país, los instrumentos tradicionales, pero con una visión, una perspectiva completamente diferente. Es simplemente un honor, es privilegio, porque estoy al lado de mis hermanos de Venezuela Nueva Music, Jorge Glenn, Héctor Molina, Eduardo Ramírez, José Gregorio Hernández, Eric Chacón, y como invitado especial de esta oportunidad a Rumi Olivo, a quien le tenemos gran admiración y respeto. En la parte de ingeniería de audio, específicamente en el mastering, para estos proyectos, tiene su amigo y hermano Vladimir Tintero. Al agradecimiento con todos, por supuesto. Tenemos a nuestro hermano Armando Áñez en la parte de video, que también se ha incorporado a este proyecto. Vamos a escucharlo y vamos a disfrutarlo. Los invito.